Con ustedes, el grupo Estallido Muscal, Estallido Musical, en vivo, comenzamos A bailar Y aquí están nuevamente, la música de José Luis y su grupo, Estallido Musical, amigos del partido Tamaulipas Y el casino nos que suma, si señor, guapa guapa Y aquí están nuevamente, la música de José Luis y su grupo, Estallido Musical, en vivo, comenzamos ¡Ey! 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 Ahí está el primer tema de esta noche Saludito para todos ustedes La raza que ya está bailando La música de José Luis Y su grupo de seguido musical Saludándole con mucho cariño A toda la raza aquí en Tampico, Tamaulipas Nos vamos con este temita Que nos están solicitando Se llama Rosario Todo el mundo va a bailar Y ahí está para todos los rosarios En esta noche Yo aquí te quiero Con todo mi corazón Rosario a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata Rosario no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario no seas ingrata A nadie te queda El sabor de la hueva Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor ¡Ándale, Lázaro Grande! ¡Es lo que te gusta, lo que te gusta! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Hey! El tema de Rosario, con mucho cariño para ustedes, para toda la raza que ya está bailando y gozando, ¡qué bárbaro, eh! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! ¡Llega mejor que nunca, la música de José Luis y su grupo de compañeros musical! Y bárbaro a la Huasteca y la gente, saludos, Huasteca, Potosina, Veracruzana, allá por Chico Tepeco, Veracruz, eso Ingeniero Elías, allá por la capital tunera, San Luis Potosí Y bárbaro a la Huasteca y la gente, saludos, Huasteca, Potosí Y agua junta que reíse algo, se baila bonito, se baila bonito ¡Ántale, gota, gota! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Eso! ¡ibanco! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Y nieuBOIS40! ¡M factors! ¡Y yo como town! ¡Vamos! ¡No se le ayudan! ¡No as transformadas! ¡No puedes! ¡Vamos! —Vamos! Toda la raza que se encuentra allá bailando, gozando, disfrutando La música de José Luis y su grupo Estallido Va con el sello y la etiqueta de producciones AGM Records Y a través del programa Cañonazos Tropicales Allá vamos a ver si hay algo ¡Yuyuy! ¡Ey! Esa tristeza mía, esa penata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Es que nada logrará Y tal vez de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor de mis amores Nunca le hagas a yo a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero La cariño a tus hermanos No le des amor fingido Porque luego cumplirás Ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo Vivo malazo en el mundo pelado Por mi tristeza Es por eso que vivo malazo en el mundo pelado Por el amor de mi madre Te llamo amor sincero Con mucho cariño para todos ustedes Gracias por estarnos acompañando esta noche Estallido musical Es el soporte de la hueva Estallido musical Es el soporte de los partidos Y un cariño para ti mija Esa tristeza mía Esa pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Es que nada logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor de mis amores Nunca le hagas tanto a nadie Para que nunca te lo hagan Púscate un amor sincero La cariño a tus hermanos No detrás amor fingido Porque luego sufrirás La hora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel recuerdo Y la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo pagando En el mundo pedazo Por mi tristeza Es por eso que vivo pagando En el mundo pedazo Por el amor de mi madre Y ahora Llega nuestro abuso La pura guagua Con José Luis Y su grupo Estallido Musical Y con él saludamos a todos los amigos Que vayan por los derechos Con Fla Hidalgo A tal el doctor Altair ¡Saluditos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Los amigos de Tución Veracruz! ¡Jopá! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 ¡Gosalón! ¡Ambitos de Brasil, Moctezú, Patampico, Tamaulipas! ¡Qué bárbaro! Los temas bonitos, los temas solicitados Con mucho cariño para ustedes Bueno, gracias por estar bailando Bueno, con gusto estamos complaciéndole La música necesito Y bueno, pues muchas felicidades a todos los que están Colegas Con mucho cariño para Plata Fernández en esta noche Así bailando Para Pavo Paquiri Está pateándole bonito ¡Oye! 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 ¡Oye Para toda nuestra hermosa República Mexicana ¡Eh! ¡Saquito Musical! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Sapateándole! ¡Sapateándole! ¡Eh! ¡Eh! Toda la huaspeca y dalguense Ya por Ruefunda, la reyes y algo Bueno pues ahí está Nos vemos de banda al estilo y a la manera de José Luis y su grupo de seguido musical Saluditos para todas las personas que nos acompañan esta noche Saluditos para Paco Paquete Con Mociones Hernández Lo que te gusta, lo que te gusta Saluditos para Paco Paquete 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 ¡Qué bárbaro! Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente, ¿por qué no le hago la visita? Y me dice toda la gente, ¿por qué no le hago la visita? ¡Ey! Ay Rosita, no te pongas brava, que tú eres para mí muy bonita Ay Rosita, no te pongas brava, que tú eres para mí muy bonita Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada ¡Qué bárbaro, qué bárbaro compadre! ¡Ja, ja, ja! Ay Rosita, 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 muy pronto pasaré por tu casa Pero el día que te haga la visita, te llevo a la plaza y también serenata Pero el día que te haga la visita, te llevo a la plaza y también serenata Y ahí está Y ahora, diga mejor que nunca, José Luis y su grupo de salido musical ¡Ay va! ¡Y a través del bosano José con mi bien, se llamo Juntas de Red y Salvo! ¡Ayotazos tropicales! ¡Hey! 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 ¡A los amigos de Magosal y de Mene Cruz! ¡Saludos! ¡Y tu guapa! ¡Uapa! ¡Guapa! 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 ¡Gabilla del Ángel! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Qué bárbaro! Para la raza que se encuentra bailando Para mi compadito Cata Seguro que sí Para toda la raza que se encuentra disfrutando esta noche Fíjate mi pueblo Órale, para toda la raza que se encuentra bailando Y esto se va Hasta allá para los amigos de la Calzuela, Monterrey, Nuevo León Familia Hernández González ¡Gonzalo! ¡A darle pago, Pagirri! El amor de la hueva ¡Vamos a volver! ¡Es papá de los malditos! ¡Saludamos a la familia Sánchez Martínez! Allá por Coyono, Tampacán Con la música de Estallido, Cigal Con la música de Estallido Y el saludo es para los amigazos Santos Mendo Allá por Santa Fe, Veracruz Allá por Santa Fe, Veracruz Y el saludo es para producciones AGM Las líneas del éxito Eso, eso, cálese, cálese, cálese Allá y vaca, allá y vaca Allá y vaca, allá y vaca Mejor que nunca Y con más cueva Y ahí está el sinter Y ahí está el sintetizador ¡Ai va! Bueno, no sé lo que diría ¡Gózalo, compadre! ¡Ai! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Huegua, huegua, huegua, huegua! ¡Hey! Bueno, ahí está el sinteriza Chavocho para bailar y gozar en esta noche Están encima de la raza Que se encuentran disfrutando Solicitados los temas de Sallido Y para toda la raza enamorada en esta noche Se llama Te metiste Al estilo y a la manera de José Luis y su grupo Es Sallido Musical Para nuestro amigo Eddie Romántico ¿Cómo te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo? Sonreír No puedo ver en tu carita Desplazada Destrozada por el canto y la tristeza Porque me volé a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y de corazón a corazón Esto va Con cariño para ti Romántico El sabor de la hueva Esto lleva muy cariño El papá de los pollitos ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo? Sonreír No puedo ver en tu carita Desplazada por el canto y la tristeza Porque me volví a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Con cariño para todos ustedes, amigos Gracias por estaros acompañando en esta noche ¡Qué bárbaro para toda la raza romántica Raza enamorada en esta noche! A ver, levante la mano toda la chica Tuyo, tuyo, tuyo Nada más Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú me sabes, que mi corazón es tuyo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes, con tu orgullo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes, con tu orgullo Pero es un orgullo porque no tendrás que dejarlo Tú serás mía y yo tuyo, nada más Pero es un orgullo porque no tendrás que dejarlo Tú serás mía y yo tuyo nada más, cuando te tenga aquí en mis brazos, tú sabrás que sí es verdad. Tuyo, tuyo, tuyo nada más es mi corazón, mío, mío, mío nada más es todo tu amor. Tuyo, tuyo, tuyo nada más es mi corazón, mío, mío, mío nada más es todo tu amor. Pa' la raza de Escoquitla, San Martín de Quibautla, si lo baila eso, ¡jujuy! Ándale compadre Cata Fernández, los borras. El jugo de la hueva, el destino de los caras, el papá de los pollitos. Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú bien sabes que mi corazón es tuyo. Si tú bien sabes que mi corazón es tuyo. Porque yo sé que tú me quieres, aunque no mueves con tu orgullo. Porque yo sé que tú me quieres, aunque no mueves con tu orgullo. Pero es orgullo, pero no tendrás que dejarlo. Tú serás mía y yo tuyo nada más. Pero es orgullo, pero no tendrás que dejarlo. Tú serás mía y yo tuyo nada más. Cuando te tenga aquí en mi brazo, tú sabrás que sí es verdad. Cuando te tenga aquí en mi brazo, tú sabrás que sí es verdad. Tuyo, 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 nada más es mi corazón. Mío, 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 nada más es todo tu amor. Tuyo, 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 nada más es mi corazón Mío, 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 nada más es todo tu amor Y para los abeos reales, te solta a Zambasunchale Y aquí está, de nueva cuenta, la música de estaquilo musical Y para el jefe de jefes Y aquí nos gozan a la rata de San Francisco Chotla ¡Ándale, Emiliano! ¡Lalo! Tuyo, 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 nada más es mi corazón Mío, 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 nada más es todo tu amor Tuyo, 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 nada más es mi corazón Mío, 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 nada más es todo tu amor ¡Ey! ¡Qué bárbaro tuyo, tuyo, nada más! Para toda la raza que se encuentra bailando Y para estas tres damitas que se vinieron a bailar aquí en el escenario de estallido musical ¡Qué bárbaro, muchachas! Ya con esta nos pasamos a retirar la música de José Luis y su grupo estallido musical Nos llega un reportito para la raza de San Francisco Chotla Dicen de este ladito Para la familia del Ángel Hernández Por ahí para el señor Alberto y la señora Rufina Con mucho cariño para Lalo y para Eduardo Que se encuentran bailando en esta noche También saludamos al ingeniero Elías Allá por la capital tunera que se dejó venir en esta noche Para toda la dinastía Daner Con mucho cariño le enviamos un saludito muy especial Ya con esto nos vamos Gracias por habernos acompañado a Producciones AGM La Línea del Éxito Por ahí todos los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta noche A todas las agrupaciones que nos acompañan Por ahí al JJ La música también de Adrián Villazán Al Asuto Rey del Sintetizador Y recuerde que muy pronto estará escuchando Todos estos temitas de estallido musical A través del programa Cañonazos Tropicales Con Ángel Hernán Allá en el vocero Huasteco En Huacutla de Rey Cialgo Y en los diferentes... Con este tema nos despedimos Se llama Managua, Nicaragua Gracias a todos ustedes Y para el jefe de jefes Cata Ferranes, José Luis Y su grupo de estallido musical Managua, Nicaragua ¡Hey! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Pupo!!! Bumumba ¡Ey! 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 Se llama Managua, Nicaragua para todos ustedes y con eso nos vamos. Y agradeciendo a todos ustedes por habernos acompañado. Y al que sale una vuelta, la música del estallido musical. Para Protecciones AGM. ¡Ey! ¡Ale, compadre Bonico! ¡Salón, salón! Allá por Puebla, Puebla. ¡Ey! ¡WooHooHoo! ¡WooHooHooHoo! ¡WooHooHoo! 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 ¡WooHoo! ¡WooHooHoo! ¡WooHooHooHoo! Y a través del bosón, unas siete y diez cañonazos tropicales! ¡Gracias por habernos acompañado, raza! ¡Cuándo nos vamos! ¡Cuándo nos vamos! ¡Gracias! ¡Esto ha sido todo! ¡Estallito musical! ¡Hasta la vista! ¡Guanta! 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 ¡Gracias!